Hola que tal amigos, les saluda Guapanguero de Guadaluises Para darle gracias a la familia de nuestra amiga Tania Por habernos invitado hoy aquí esta noche En celebrar sus 15 años Bienvenida a la sociedad Puro Guapanguero, puro Guadaluises Puro las escuelas y caballos Échale compadre Puro Guapanguero, puro Guadaluises Erria Una boquita muy chiquitita Pruyche con la miel Ere con el de cigarros Que rico me recalí Rapido ruégaros, pero tu perro se saca con tu perro cari Ere con el de cigarros Que rico me recalí Puro guapanguero, pero tu perro se saca con tu perro cari Y no se arranque a diario Música 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 Te quiero mucho, te traigo en mi pensamiento, dueña de mi alma. Yo no puedo con que llore, a donde sea que vas. Los juramentos de amores que tú me hacías, con calmarías, mi sufrimiento. Te traigo en mi pensamiento, miras a mi hombre, te traigo mi corazón. ¡Oh! ¡Oh! ¡Adiós, bailamos! Desde Hielo a Tamaulipas, elegido... No calmarías, no calmarías, mi sufrimiento. Te quiero mucho, te traigo en mi pensamiento, miras a mi hombre. No calmarías, no calmarías. Son... Y el saludazo para mi comparación Buñal Mugazo Allá en las piezas grandes y en función de victoria Uno de los maqueros Primazón Echa de caso 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 ¡Gracias por ver el video!